Si a tu ventana llega una paloma, trátala con el cariño que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida, con un ala de flores, que es cosa linda. ¡Ay, chinilla, que sí! ¡Ay, que dame tu amor! ¡Ay, que vente conmigo, chinilla! ¡Que a dónde vivo yo! ¡Ay, chinilla, que sí! ¡Ay, que dame tu amor! ¡Ay, que vente conmigo, chinilla! ¡Que a dónde vivo yo! ¡Wando! ¡Sari de La Habana! ¡Válgame Dios! ¡Alguien te ha visto salir, y si no fue yo! Luna, linda guachinaca que nací Dios Que se vino tras de mí, que sí señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi tesora Cuéntale tus amores, bien de mi vida Con un alado de flores, que es cosa linda Ay chinilla que sí, hay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinilla, que a donde vivo yo Ay chinilla que sí, hay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinilla, que a donde vivo yo Que sí, que sí, que no, que no Ay chinilla que sí, hay que dame tu amor Ay chinilla que sí, hay que dame tu amor